Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río, con la cara de tu amor. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. Tu sonrisa y esa que asumirá, tengo tiempo y tu río. ¡Gracias! 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 Más fuerte Hay bonito el aplauso para ustedes Miren, miren